Casas baratas para los hispanos de Estados Unidos, tenemos casas muy baratas para los hispanos que se quieran vivir a la Florida. Estas casas son de tres cuartos, dos baños, dos garajes en unidad cerrada, se consiguen desde 80 mil dólares hacia arriba, la puede financiar con un banco, la puede financiar con un prestamista privado o la puede comprar casas. Estas casas las tenemos en condo en unidad cerrada y las tenemos también en unidades abiertas. Estas casas están en el Sahuel de la Florida, el Sahuel de la Florida está en la costa, en la costa del Golfo de México. La Florida tiene dos costas, la costa sobre el Atlántico y la costa sobre el Golfo de México. Esta es una parte mucho más tranquila que en la costa del océano Atlántico, porque es más segura, porque hay menos índices de criminalidad, porque los tases son mucho más baratos. Usted paga de tases aquí al año aproximadamente 100 pesos al mes, con tases y seguro, por lo menos son 160, 170 al mes, de seguro de una casa de 70, 80, 90 mil dólares. El financiamiento, si usted consigue el financiamiento por un banco, se lo dan a 30 años con unos intereses de 4 o 5%, son los intereses más bajos en 50 años en Estados Unidos y son los precios de las casas más bajos también en 50 años, con la diferencia que estas casas son casas nuevas, casas que apenas el dueño vivió uno o dos años. En estas casas, son casas que el banco las quitó, que el usuario inicial pagó 300 o 250 mil por ellas, y ahora usted está pagando 100 mil dólares por una casa de estas. O sea, las están comprando casi que por el 30 o 40% de su valor real. Estas casas están en Forma y el Keiko en el Ijajakes, con las tres ciudades. Estas tres ciudades comprenden el Southwest de la Florida. Estas ciudades tienen un aeropuerto internacional que lo hicieron hace apenas un año. Este es el aeropuerto más nuevo de la Florida. Están sobre la 75, que es una vía que comunica Miami con Nueva York, con Tampa, hasta el Canadá. Por eso es el momento mejor para comprar una casa aquí en la Florida, porque los tases están muy bajos, son los más bajos en 60 años. En los tases no los intereses, porque los seguros son muy baratos y porque las casas están muy baratas. Por eso llamé a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, a 239-645-6017. Muchas gracias. Jaramillo, su realtor de confianza, a 239-645-6017. Muchas gracias.